Obito Ok, ya va, quiero aclarar algo, ya va Estos son los mejores momentos de Obito Obito, es decir, Ete o Ete Estos son Obito Lo digo antes de que vengan a comentarme Dai no pusiste cuando enfrenta a Minato O no pusiste cuando le dice a Sakura Hola, ¿se acuerdan de eso? No, Obito, espero que mi mensaje subliminal haya quedado claro Nada, me provocó dedicarle algo a este señor Y miren, sí, tiene buenos momentos ¿Qué tal adultos? Si el da y casi barbón Y encerrado y bla, bla, bla Y estos son los mejores momentos de Obito Énfasis en Obito Yo no sé hasta cuándo voy a estar con este estúpido meme de Obito No entiendo El puesto número 5 Es uno que ocurre en la guerra ninja Si esa guerra Resulta que Madara revive Y como todos sabemos El tipo llegó con esa actitud de que es dueño de todo Y que se las sabe todas Cosa que ese bien merecido se las sabía todas Sin embargo, alguien no se la aguantó Y ese fue Obito Madara llevaba rato dándole órdenes Y Obito ya no se aguanta más Y le dice lo siguiente Fue tal su discurso Que Madara no tiene de otra Y le responde así Esto en su momento fue genial Porque todo indicaba que este No era más que una marioneta de Madara Sin embargo, aquí se pone los pantalones Y le dice Ey, aquí el que manda soy yo Y como vieron Madara no tuvo de otra que decirle Sí cariñito, ok En su momento era interesante Porque íbamos a ver Cómo estaba su mente Madara al llegar al campo de batalla Cambia la actitud de Obito Prácticamente en su totalidad De hecho, se le ve sumiso Como cuando él llega Y le empieza a preguntar por Nagato Que por qué el Yubi no está completo Que qué pasó con el plan Obito le respondía todo como Sí, ya hice mi papeleo anoche Pero aquí viene y lo frena en seco Sin importarle que es inmortal O lo que le dé la gana Siempre me pareció chévere Ahora, esta escena tiene dos cosas que la arruinan Primero, Obito parte su argumento Diciendo que si tira una Bijudama a la alianza También lo mataría a él Hello Man, tienes el jutsu más roto del manga ¿Qué estás hablando? Te haces intangible y ya está Es más, ya a ti te ocurrió algo así Y aún peor que fue cuando Deidara se explota Y tú quedas intacto Aunque bueno, ese era Toby No dije nada Cancelo lo que dije, ese era Toby Segundo, nada La premisa y estructura del personaje estaba genial Pero todos sus diálogos más adelante en la guerra Lo hacen ver como un payaso evangelizado Que se hizo un feo tatuaje en la cara Luego de emborracharse con los setsu Y terminar drogado en Bangkok Entonces, meh Incluí esta escena porque en su momento fue muy chévere Y porque el personaje no tiene demasiados momentos de mi agrado, la verdad El siguiente momento también se ensució un poco por la famosa explicación de cómo llegó ahí Pero lo ignoraré por el bienestar de este video Y porque este momento es lo que en mis tiempos significaba romper el internet Cuando se quita la máscara En el manga fue impresionante porque una vez que Naruto le rompe la máscara esa de Amazon El siguiente capítulo, de la nada, empiezan a ver recuerdos de Obito Fue majestuoso porque ese capítulo que fue el 599 No hay nada de diálogos Por primera vez en el manga no hay ni un texto más allá de los letreros Y esas cosas de Konoha El capítulo no nos dice nada textualmente Pero visual y emocionalmente nos dice muchísimo La verdad fue algo espectacular Me acuerdo que cuando salió eso el internet colapsó En el mundo del manga, anime y hasta videojuegos No se hablaba de nada que no fuese de Obito Nadie sabía cómo él llegó allí Qué fue lo que pasó Nada, no sabíamos nada Solo sabíamos que Kishi nos había confirmado lo que ya todos sabíamos Y no, 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 fue una locura Como dije, la revelación en el manga fue sublime Pero en el anime no se quedan atrás, eh Pierro también lo hizo bien para variar Sobre todo en esta parte El momento donde muestra su cara es histórico Para bien o para mal Y por eso pienso que es de los mejores momentos del personaje Ahora, aquí es donde la cosa se pone buena, eh Cuando Obito le da su Sharingan a Kakashi Esta escena la mostré sin querer en el momento anterior Y por eso me limitaré a lo siguiente ¿Qué tiene de importante esto? Pues muchísimo El personaje de Obito cuando era niño Era genial porque contrastaba con todo lo que nosotros conocíamos Los Uchiha eran una gente arrogante que rebosaba talento Su solo nombre traía público y gente interesada Para ver de lo que eran capaces Como ocurrió con Sasuke en los exámenes Chunin Resulta que Obito no solamente era inseguro También era un perdedor El tipo ni siquiera sabía lanzar a Shuriken Y era un Uchiha No solo eso, sus momentos de inseguridad Los cubría gritando que era parte de los Uchiha Y que tarde o temprano, justo por eso, sería un grande Lo que muestra la mentalidad de esta gente de Konoha Ver a este niño Uchiha que era incapaz de atarse los zapatos Fue muy refrescante ¿Qué pasa? Que obviamente tiene problemas con Kakashi Ya que este es un patán arrogante Pero también talentoso Es decir, Kakashi era más Uchiha que él Sin embargo, apenas escucha sus razones gracias a Minato Obito cambia y deja de ponérsela difícil En la icónica escena donde le dice Capitán Pero eso no significa que le aceptara todo Y de hecho, hay un cambio Ahora cuando discutían, en vez de como era antes que se insultaban y todo esto Obito le dedica tiempo y le razona y argumenta el por qué Kakashi no tiene la razón a su parecer Y esto es hermoso porque, insisto, es un Uchiha Ver esto sumado al contraste de ver al Kakashi de niño fue impresionante Nadie se imaginaría que Kakashi era así Esto muestra que aquí, aunque la premisa era la de siempre Ya sabe, la niña, el talentoso y el perdedor Sí hay diversidad Es por eso que el entregarle al Sharingan está lleno de simbolismos Porque le está dando lo que más soñaba Obito Lo que más anhelaba o eso pensaba él Y eso no era Lo que él anhelaba realmente era ser reconocido por sus compañeros Eso era todo No importaba cómo fuese Él juraba que tenía que ser poderoso para ello Porque claro, eso es lo que te enseña Konoha Pero no Kakashi lo reconoce incluso antes de despertar el Sharingan El niño no tenía nada y solo anhelaba una cosa Y cuando la consigue, se la regala al que ya lo tiene todo Que de por sí era más Suchiha que él mismo Aquí se muestra que, aunque esto es un mundo de ninjas y guerras y demás No dejan de ser humanos, personas Y esto es algo que aprende Kakashi Y por eso de adulto es completamente diferente Toda esta connotación narrativa que solo la mostré por encima, obviamente Porque el Kakashi Gaiden tiene, uff, un montón de contenido narrativo ¡Es una locura! Todo esto va en el Sharingan que Obito le da Y por eso es de sus mejores momentos, a mi parecer Este momento es aún mejor porque es el que define realmente Qué es lo que importa en este manga Obito no tiene carteles de nada No tiene ningún tipo de logro, mérito O algo con lo que pueda hablarle a Kakashi Y demostrarle superioridad o al menos igualdad No tiene nada de lo que Kakashi O la mayoría de Konoha piensa que es valioso El prestigio Pero tiene algo que Kakashi en esa época no tenía Valentía Kakashi dice que no salvarán a Rin porque ya no hay nada que hacer La misión es más importante Esto obviamente es un reflejo de lo que vivió su padre Entre todo, tiene miedo de que le pase lo mismo Y ahí es cuando Obito se arma de valor Y que como dije, ahora que siente empatía por él Le suelta una de las frases más memorables del anime Sin tener habilidades, sin tener prestigio Aquí es reconocido por Kakashi Que en esa época era la materialización de lo que es Konoha y el mundo ninja Alguien que ve el prestigio por encima de todo Que no valora nada a menos que sea en beneficio para la nación Que no le importa como terminen los demás Solo le importa él Y el niño perdedor que jamás ha logrado nada Aquí logró algo que nadie más pudo Mostrarle a Kakashi que está consumido por el mundo ninja Y que si de verdad quiere hacerle honor al legado de su padre Tiene que salir de allí Cambiar las cosas En el futuro lo haría convirtiéndose en profesor Pero acá también lo hizo Porque empezó a tratar a Obito no como una herramienta Sino como una persona Las palabras de Obito son un resumen verbal De lo podrido que está el mundo de Naruto Y como ya saben, eso es algo que a mí me encanta La mítica frase de Obito hacia Kakashi es francamente legendaria Ahora, ¿qué es más memorable que esto? Muy pocas cosas la verdad Pero para mí es la demostración física de lo que acabo de decir Porque tal vez tus intenciones son puras Tal vez de verdad quieres generar un cambio O tal vez creer, tener fe Pero a veces el mundo sigue su cruel curso Sin importar cuáles son tus intenciones Mientras estaba encerrado Obito no deja de pensar cómo serían las cosas Cuando regresase a casa Claro, ahora todo era diferente Ya tiene lo que le faltaba El ser reconocido por sus amigos Y ahora tiene un nuevo amigo Uno que en su momento más bien Era lo que lo atormentaba No tiene razones para no soñar e imaginarse Lo bonita que será su vida Por eso no deja de imaginarse Lo hermoso que será estar nuevamente con Rin Y por supuesto, con Kakashi Sin embargo, se entera que algo está pasando Y sale de su sitio De camino a ello ve imágenes borrosas Era Rin Está sangrando Está sufriendo Se está muriendo ¿Qué es esto? ¿Dónde está todo lo que había soñado? Al llegar lo ve Kakashi acaba de matar a Rin Con sus propias manos ¿Dónde quedó todo lo anterior? Pues fue real Pero como dije A veces el mundo con sus acciones Hace que esas cosas positivas Que deseabas con tanto anhelo No sean más que un sueño Esta muerte es todo lo que de verdad Hay en este podrido mundo ninja Corrupción Asesinatos Mentiras Contrabando Innumerables palabras Que definen la pudrición Del mundo de Naruto Obito al ver esto Cae en cuenta No hay de otra No importa lo que yo haga No importa lo que yo sueñe Lo único que va a generar Un verdadero cambio Es si lo destruyo todo Y de ahí Nace el mejor momento Del personaje La ira de Obito Es el mejor momento Que tiene el personaje Y de hecho Por todo lo que engloba Es de mis favoritos De todo el manga De Naruto No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo Tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima Gracias